de las noticias en las redes Y la falta de medicamentos sigue siendo la principal queja de las personas que acuden a las emergencias del principal centro asistencial del país A esto se le suma la mala atención del personal médico Los familiares de los pacientes exigen al gobierno mejorar el sistema de salud Además continúa el incremento de accidentes de tránsito a nivel nacional Según reportes de la Cruz Roja, solo este fin de semana se atendieron 30 servicios de ambulancia relacionados a accidentes con el tráfico Algunos con finales muy fatales De estos 7 accidentes de tránsito, 12 personas trasladadas Una persona fallecida, la que vimos en imágenes Que falleció a la altura del kilómetro 38 en la carretera que conduce al norte del país Según la Dirección Nacional de Tránsito, las 6 principales causas que están ocurriendo accidentes de tránsito son las siguientes En primer lugar, estamos distraídos a la hora de conducir nuestro vehículo Estamos manipulando la radio, estamos manipulando el celular, conversando con los pasajeros En el caso de mujeres, peinándose, maquillándose, los hombres poniéndose corbata Cualquier otra actividad que nos distraiga, esa es la principal causa Y este día inicia la campaña política para los partidos que buscan llevar a sus candidatos a la presidencia El aspirante por el partido anticorrupción asegura que su propuesta es diferente y que es la mejor opción para los hondureños O sea, cuando llega el político la gente dice Pucha, llegaron los regalos, como que llega San Nicolás Entonces, ¿qué es lo que hace el político realmente? Es un San Nicolás que llega a comprar votos Y una vez que engañó a la gente y esta gente vota por ellos, se olvida totalmente de ellos Eso no lo ocupe el país Entonces, lo que se necesita es una persona, un partido que llegue realmente a hacer lo que propone Podrán proponer miles de cosas, pero no las hacen Mientras que los representantes de los otros partidos han defendido a sus institutos políticos Al decir que sí es necesario hacer cambios, pero es con ellos, veamos Porque la propuesta del abogado Mauricio Villera, primer lugar, es de unidad Y de llevar seguridad a las casas y a las calles de los hondureños en su primer año de gobierno Que este proceso electoral y que el destino de este país trascienda a 500 lecturas Que se le puedan dar a una persona para ir a una movilización política, ¿verdad? Que ahora hay que votar con un elevado nivel de patriotismo y de convicción De que Honduras puede ser una nación distinta y hoy hay opciones, pues nuevas, ¿verdad? Que se le presentan a todos los hondureños, hombres, mujeres y jóvenes De elegir verdaderamente a las personas que en primer lugar seamos temerosos de Dios Para dirigir este país En otras informaciones, el ministro de Educación, Marlon Escoto Afirma que colocar los relojes biométricos es con el objetivo de verificar que los maestros trabajen Y no se pierdan clases beneficiando a millones de estudiantes con la impartición de clases Lamentablemente siguen siendo también fuente de noticias Y sigue siendo ellos los que señalan lo bueno o lo malo que en educación se hace Una persona que siendo miembro de una junta de selección departamental Se adjudicó una plaza en un sistema, en el sistema de educación media Sin tener el título para ese tiempo de profesional de educación superior Pero lamentablemente tenemos que competir con personajes de este tipo Nosotros que intentamos hacer las cosas bien Que combatimos la corrupción, que estamos del lado de los niños Y ellos que siguen siendo todavía lastimosamente referencia de noticia y de opinión Así llegamos al final de este resumen informativo Esperemos que ustedes sigan bien actualizados Gracias por habernos visitado Gracias por ver el video